Uy, te veo arreglada Porque ya no queda nada Un nuevo amor de cada día Se parece más a ti Tu mirada me empiezan Recuerdo tu sonrisa Encima de nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Te refleja de ti Hoy beso tu boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima tu amor Se parece más a ti La miro a los ojos Te refleja de ti Hoy beso tu boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima tu amor Se parece más a ti Tienes que empowering Me estamos conmigo Y por la palabra Que estás pensando Más el oro Me atrae Tienes que quiero Me trae Y por la palabra Tienes que quiero Y yo Tienes que Te arreglar Te arreglar ¡Gracias! ¿Qué estás escuchando? ¡Al grupo! ¡Oye, coqueta! Contaron a que te vieron enamorada Te preguntaron qué había pasado Dijiste nada Y yo me muero pensando en ti En tu cariño que ya perdí No hay nada que yo pueda hacer por nuestro amor Esta es mi cumbia Tiene mi tierra, mi cumbia Oye, chula Sabor El que pone Mi cumbia no es cualquier poco de pago Su música saldrá fuera de serie Al oír sus tambores Esto es un yugante melodía De la que hacen a uno Para la oreja Lanzando un buen silbido De admiración Ella es algo especial Es una bomba morena Que te desliza sabor Por todos los foros Te hace hervir La sangre Es una motinecita Para que la vayas Una buena morena De sobresaliente cadera De sobresaliente cadera En el mundo Aguila Aguila De jontraltomo Vamos Para asimilo la raza Eddie Gonzaga Y Victor Santa María Tocale esos cueros Tampores Tampores Alberto Mando El sonido goza Jujuy Ven y baila esta cumbia bonita Ven y goza, baila bien movidito Pío, 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 dice su letra Pío, 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 te cantará Ven y baila esta cumbia bonita Ven y goza, baila bien movidito Pío, 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 dice su letra Pío, 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 te cantará Pío, 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 canta conmigo Baila muy contento, mueve muy de los brazos Pío, 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 baila conmigo Bailando nunca, nunca nos ganarán Bailando nunca, nunca nos ganarán Me contaron que te vieron enamorada Me preguntaron que había pasado, dijiste nada Yo me muero pensando en ti, en tu cariño que ya perdí No hay nada que yo pueda hacer por nuestro amor Y yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz El amor es solamente un sueño para mí Yo nací para sufrir, no puedo nunca ser feliz No hagas que eso por tu amor ahora Tenga que morir